Estoy con Ángela Calabi, es jefe de unidad de Catastro para dar una noticia que va a alentar a muchos vecinos porque se anuncia un proyecto de ley de Catastro Masivo para la Paz. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, buen día a toda la televidencia. ¿Quiere decir que quien no tenga Catastro o no esté regular puede ingresar a este proyecto de ley que podría aprobarse pronto y quedaría todo en norma? Sí, este proyecto está hecha para las viviendas de tres pisos hasta cuatro pisos que son de interés de vivienda, ¿no?, como vivienda social. Solamente las que son horizontales, también existen algunas casas que pueden dividirse de otras maneras. ¿Incluiría esto? Bueno, hay viviendas que están en acciones y derechos y que durante muchos años no pueden como dividirse y cada quien está amarrado sujeto a la otra persona. Y a veces uno quiere o decide vender y no puede porque está sujeta. Todas esas construcciones se van a dar una solución técnica y legal para que puedan regularizar. Son normas que hacían falta, la gente las estaba pidiendo, pero por ahora están en proyecto de ley. ¿Cuándo ya se dio una norma municipal? Ya está en el Consejo el proyecto de ley, se va a poner a consideración de todos los vecinos, se va a discutir, se va a ajustar la ley y, bueno, una vez entre vigencia ya vamos a entrar con el proyecto. ¿Cuántas personas en La Paz no tienen catastro? Porque a algunos les parecería increíble, pero hay personas que no tienen los documentos. Bueno, hay muchas que tienen, pero también desactualizados, ¿no? Pero de los que no tienen dentro de un universo aproximado de 250 mil, son 40 mil que no tienen registro catastral. ¿Y esta ley masiva, cómo van a beneficiar? ¿A qué sectores? Para ir punto por punto para que todos lo entiendan. Es para las personas que tienen netamente su vivienda para la familia, ¿no? Hasta cuatro pisos, como ha señalado el alcalde, es para beneficiar a ellos por los recursos económicos, por la burocracia que también tenían en los anteriores trámites de regularización, ¿no? Bueno, están en este sector, están también las casas que antes eran indivisibles entre hermanos, por ejemplo, las casas antiguas. Y algo también es importante, que las personas que no hayan actualizado el catastro tienen que hacerlo. ¿No? Apenas hay una pequeña modificación en la casa. Así es. El catastro, hay muchas personas que tienen catastro, pero tienen como vivienda o tienen como construcción, pero ya han demolido. Entonces, el catastro está sujeto a su vigencia a las modificaciones que haya tenido, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que alguien se beneficie de este catastro masivo? Bueno, como condición mínima es tener el folio real, el testimonio de derecho propietario, canet de identidad y el pago de impuestos. Pero muchos de los propietarios dirán, yo no tengo el folio real, ¿no? Tengo una minuta, tengo un proceso de usucapión que lo he hecho, pero no he registrado en derechos reales y me piden el catastro. Entonces, vamos a instalar, este es un proyecto masivo, que vamos a ir al lugar. El vecino ya no va a venir a nosotros a buscarnos. Nosotros vamos a ir al vecino y sobre todo para explicarle, ¿no?, para que ellos puedan regularizar y cómo pueden obtener esos documentos mínimos que le van a servir para el catastro y posteriormente para el plano del bien inmueble que le va a permitir tener todo regular, ¿no?, tanto técnico como legalmente. Seguro existen domicilios, viviendas, edificios, edificaciones de cuatro pisos que quieren legalizarse, pero no todos podrán. ¿Seguro hay algunas limitantes? Los que no se pueden acoger son aquellos que están en sobreposición de propiedad municipal o aquellos que ya se hayan acogido a un proceso anterior de regularización, ¿no? Es decir, que ya han regularizado su construcción, que estaba fuera de norma de tres pisos y ahora han construido un piso más. Entonces, esas viviendas ya no ingresan, ¿no? Bueno, es importante entonces que tomen en cuenta este dato. Va a ser ya esto socializado con las organizaciones sociales, vecinales, para que, quién sabe, en un mes esta ley pueda ser una realidad beneficiando a tantas familias que lo necesitan. Gracias por estar con nosotros. Me que fue su gusto. Buenos días. Buen día. Buen día.